Crisera, KR baby No hay competencia, mai Que le me ayojas Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no cobro na' Yo que si soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era real Con todo y eso me gusta Porque es una chimbota y le gusta soplar Chimbea, vuelve y me busca Cómo sería pa' que llegue y hace lo real Yo me enamoré de una fufa, se llama Valentina Me gusta, nadie como ella me lo chupa Me encanta que me lo escupa Nunca usamos los today Como el novio no le mete, siempre busca al rey Escapó del Cali Cartel La trayectoria, los millones, los gangsters Por el mango tenemos el sartén Llegamos, quítense, suba y al andén Ya lo dije, brillamos más que el sol A esa baby le dio la que ya le dio Westcore Ya le dio todo el mundo pero falto yo Así que hola baby, ponte en cuatro mi amor Que hoy te vas con Kevin Roldan el astro El jefe de voice Juanca trae el pasto Haciendo tanto dinero que doy asco Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no cobro na' Yo que sí soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era real Con todo y eso me gusta Porque es una chimbota y le gusta soplar Chimbea vuelve y me busca Cómo sería pa' que llegue y hace lo real Hijo de puta, ganas de verte, ma' que vas a ser hoy Ya me arqueo, eres dica, nelve, tú me dices si voy Desde que conoció lo mío no volvió a usar los doy Parche monostra de chimbita, soy el viejo de playboy La grave mamando y le abrí las piernas como un lambo Al piro, we, tú ves que no chimbé, ma' que me lo lambo Que tengo una cuarenta como tú que siempre está gritando Cuando se va a venir me dice papi ya que me estoy mía Me di cuenta que era prepago después de que le entré Yo de marica sin saber de una puta me tragué La saqué, puteé las tetas y el culo le operé La mandé a poner chimba y le enganché una combi Moncler Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no corrona Yo que sí soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era real Con todo y eso me gusta Porque es una chimbota y le gusta soplar Chimbea, vuelve y me busca Cómo sería pa' que llegue y hacer lo real C-side, la K, Chris R, K-R, Medallo y Cali C-side pa' Yeah, dime JP, Prime y el DC, Capital Music, C-side C-side, C-side Money, C-side Money, Yeah No está dictado el spa Dime Juanca Money Maker